Altos de la Cruz, prepárate, talento, artístico, producciones, te traen la gran fiesta navideña, con los mejores DJs de Guatemala. Viernes 19 de diciembre, salón en precadito, Alto de la Cruz a Matitrán, desde las 8 de la noche, a Felizan, la impactante. Con mejor show, audio, iluminación, LED, pre-venta, 25 quetzales, día del evento, 30, invita, talento, artístico, producciones, habrán muchas sorpresas, no te lo puedes perder.